Vengo hoy a esta Asamblea Legislativa con la humildad de alguien que sabe que sus convicciones son tan inconmovibles como su accionar es humano y por consiguiente susceptible de errores. Esa humildad que aquí expreso es necesaria en toda la dirigencia. Es muy ingrato ver que, viniendo de años tan difíciles, los niveles de polarización política están llevando a algunos compatriotas a debates y enfrentamientos estériles. En estos casi 40 años de democracia, es la primera vez que se rechaza un presupuesto en este recinto. A lo que se debe sumar aquella vez cuando no se trató en el año 2010. Propusimos un presupuesto que dejamos a consideración del Parlamento con honestidad y humildad. Que jamás fue un paquete cerrado. Que siempre estuvo abierto a correcciones y mejoras. Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía. Pero lo cierto es que en estos casi 40 años, el Congreso Nacional solo ha dejado sin presupuesto a Cristina en el 2010 y a mí este año. Convoco a todos y todas a reflexionar con humildad. Y debo dejar tranquilo a los compatriotas que me están escuchando. Me dejaron sin la herramienta del presupuesto. Es cierto. Pero no me han quitado la decisión política de cumplir lo que prometimos a millones de argentinos y argentinas en la campaña electoral.